Estos son los avances, Giovanni Moreno llegaría junto a Edwin Cardona a Nacional, Daniel Mantilla ya fue anunciado como jugador de Atlético Nacional, ya anunciaron un refuerzo en el América de Cali, nueva salida en Independiente Santa Fe, 3 fichajes a punto de ser anunciados en Tolima, Pipe Pardo ya es del Poderoso, ya fue anunciado, comencemos. Pero antes de arrancar chicos con el video te voy a pedir un pequeño favorito es que te suscribas al canal, es totalmente gratis y me apoyas un montón, por aquí en la pantalla te estaré dejando como hacerlo, subo videos sobre fichajes, noticias de la liga, subo previas de los partidos de liga colombiana, copa libertadores y copa sudamericana, debajito del video te sale la opción, dale duro a ese botoncito rojo, deja tu like y tu comentario también, ojo es importantísimo para que ustedes quieran. Youtube recomiende el video a más personas y podamos seguir creciendo familia y sin más, dentro de video. Después de la salida inminente de Kelvin Osorio a Brasil de parte de Santa Fe se presenta otra posible baja e importantísima y es la de John Velázquez, jugador que estaría en el radar de Once Caldas que ya concretó varias incorporaciones de peso y que buscó armar un buen proyecto, que te parece esta posible salida hay que tener en cuenta que el jugador es canterano. Ya es oficial, Daniel Mantilla es nuevo jugador de Atlético Nacional, llega con una opción de compra obligatoria del 50% de su pase, la sesión en un principio será por un año pero deberá pagar hasta ese entonces la ficha del jugador, que te parece esta incorporación. Antes de seguir con el video te estaré dejando mis redes sociales aquí para que me sigas, subo también contenido de nuestro fútbol en ellas, tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también estarán en la descripción. Tres fichajes importantes para el Tolima, el conjunto pijado ha tenido un gran mercado de invierno y estaría a punto de concretar tres nuevas llegadas, sería la primera la de Jonathan Marulanda que regresa después de la sesión a Atlético Nacional, Juan Camilo Angulo procedente del Deportivo Cali y Rodrigo Ureña que rompió su vínculo con América de Cali y llegaría también a Deportes Tolima. ¿Qué opinas? Gran alegría para los hinchas del poderoso de la montaña y es que ya fue anunciado después de varios retuits que hizo en la página del DIN, Pipe Pardo con el equipo y la hinchada así lo demostró con alegría en los comentarios ya que este era uno de los regresos más esperados del año. Juan Camilo Portilla será el nuevo fichaje de la América de Cali, el buen jugador llega procedente de Alianza Petrolera en modo de sesión con opción de compra por un año. ¿Qué opinas? Giovanni Moreno y Edwin Cardona junto a Atlético Nacional. Sería sin duda una estrategia muy buena por parte de la directiva ya que hay una muy buena relación entre jugadores del plantel como por ejemplo Condor, Landuque y si llegan Cardona y Giovanni Moreno serían jugadores que se conocen ya desde antes entre otros jugadores también. También se encargaron de convencer al jugador y también a las familias de ambos jugadores para que tomen la decisión de quedarse en Medellín. La pregunta es, ¿estos fichajes desencadenarían algunas salidas en el equipo? Como por ejemplo en la situación de Harlan, del Riffle Andrade o de Jason Guzmán. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte para apoyarme, muchas gracias, déjame tu like, tu comentario con tu opinión del vídeo y sin más chicos, nos vemos.